Hola, buenas. Estamos aquí para la página web del lector-espectador del DSB Rochoa con José Serralbo, que está aquí presentando su libro de El niño que se desnudó delante de una webcam. Nos va a hablar un poquito. Antes de nada, muchas gracias por darnos tu tiempo. Gracias a vosotros. Y encantado por esto. Igualmente. Y tengo mucha suerte con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo se seguiste usted en el estudio? Pues yo básicamente, cuando era niño, prácticamente, mis padres me regalaron una suscripción a la revista National Geographic. Y creo que ahí, con esto de ver estos reportajes de países lejanos, de tierras extrañas, culturas desconocidas, todo eso me hacía tener curiosidad por lo que estaba fuera de mi alcance. Y esto se mezcló con que tenía un tío que me regalaba mucha literatura, muchos libros de novela histórica. Pues del antiguo Egipto, de la cultura clásica romana y griega. Y creo que este tipo de novelas, como si no, El Egipcio, de Mika Hualtari, El Bellocino de Oro, de Robert Graves, me hicieron la mezcla de esto de la National Geographic y de leer novelas de este tipo. Me hicieron mucho soñar con vidas paralelas y conocer otras cosas más allá de mi propia realidad. Y creo que eso es lo que da la literatura. La literatura te permite viajar pasando páginas y nada, se convirtió en una pasión y seguí, seguí y no paré. Bueno, ¿y qué libro nos recomendarías? Pues bueno, yo después de pensármelo mucho, porque es muy difícil recomendar un solo libro, recomendaría El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. A mí José Saramago es mi escritor favorito, es un premio Nobel de literatura portugués. Y sus novelas son muy reflexivas y es una cosa, pues antes contaba que básicamente la literatura te permite viajar a otro, meterte en la cabeza de otras personas, digamos, y en otros tiempos, otras culturas. Pero la literatura también tiene un propósito social y eso es una cosa que Saramago lo hace muy bien, que es mostrar que con la literatura uno puede cambiar las cosas. Y El Evangelio según Jesucristo es una novela que fue muy polémica, que trataba el tema de la religión, pero también muy interesante. Y nada, animo a todos los seguidores de vuestro blog a echarle un vistazo. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.